. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero deciros es que, cuando me llamó Alberto para TED Moncloa, ya que soy fan de TED, dije, ¿qué hago yo en TED? Si yo no tengo nada que contar. Cuando me dijeron, tienes 18 minutos, dije, no me va a dar tiempo. Bueno, en cualquier caso, voy a decir lo mismo que le digo a mi mujer, seré breve. Vamos a comenzar con... Esto se llama el poder positivo del cambio, que es de lo que estamos hablando aquí durante toda la mañana. Lo primero que voy a contaros es una frase que creo que es absolutamente extrapolable al contexto en el que están viviendo. Tiene más de 150 años. Lo dijo el señor Darwin. Todos conocéis a Darwin. Él decía que los animales que sobreviven no son los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que mejor se adaptan. Y si esto lo lleváis al mundo empresarial, veréis que hay un montón de empresas grandes, enormes, muy inteligentes, que han desaparecido simple y llanamente porque no han sabido ver el contexto y no se han adaptado. Para el que no lo sepa, ese de ahí es Darwin, el de la izquierda, y el de la derecha es un camaleón. A veces que hay dudas digo que me cuesta a mí explicarlo. Le decía un amigo a otro, dice, el gobierno va a subir dos cosas que empiezan por T. Y le decía al otro el qué, dice, el transporte y todo. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues que está cambiando lo mismo, está cambiando absolutamente todo. Lo primero que está cambiando es el entorno. Este era el mundo en el que vivíamos hace unos años. El mundo ya no es así, el mundo es mucho más parecido a esto. Vivimos en un mundo absolutamente plano. Antes estábamos en una piscinita con peces pequeños, ahora estamos en un gran océano con grandes tiburones. Por supuesto, aparte del entorno, está cambiando la distribución. Fijaros hasta qué punto, el otro día me enteré que las gambas que pescan en Escocia se las llevan a China, las pelan allí por la mano de obra y las devuelven para que se las coman los escoceses. ¿Qué ocurre? Que al cambiar la distribución están cambiando de una manera radical los productos. Fijaros cómo evolucionan los productos en la línea del tiempo. Mucha gente me pregunta, ¿qué pasará en el 2020? Pues... No lo sé, pero estoy deseando que llegue. Por supuesto, están cambiando los negocios. Sé que esto no está inventado, pero el día que lo inventen los parkings desaparecen. Y no olvidéis que cuando aparece una tecnología disruptiva la gente que no se ha enterado de qué va la vaina también desaparece. Tenemos muy clarito el caso de la cámara digital. ACFA echó a 3.000 personas porque los jefes no supieron ver que aquello era una gran amenaza. Hay cambio en la competencia. Esta es la competencia con la que estábamos lidiando hace muy poquito. La competencia ahora es mucho más parecida a esto que veis aquí. Es más, se meten actores que no queremos que se metan en nuestro sector y que de repente empiezan a hacer lo que nosotros hacíamos. Acordaos de Apple con la música, que directamente todo el mundo dijo estos tipos no saben de música. Pues ahí están. Yo me pregunto muchas veces, ¿qué pasaría si por ejemplo mañana Ikea se pusiera a fabricar coches? Pues que te darían eso. Obviamente con la llave Allen para que lo montaras todo. Por supuesto, hay un cambio en los clientes y yo creo que quizás este es el cambio más radical de todos. Los clientes ahora están en el centro, queramos o no. Estos éramos nosotros, los clientes, hace unos años. Hacíamos lo que nos decían las marcas, las grandes multinacionales. Tú protestabas, te cabreabas, se lo decías a todo el mundo. Nadie te hace acaso. ¿Por qué? Porque las marcas nos miraban por encima del hombro. Hoy afortunadamente ya no es así. Hoy tú tienes un problema, se lo cuentas a internet, que es lo mismo que contárselo al mundo entero. Todo el mundo se alinea contigo y las marcas no les queda más remedio que empezar a mirarnos a los ojos porque los consumidores y los clientes ahora tienen poder. Y por supuesto es el cambio del que venimos hablando aquí toda la mañana. Este es el cambio más radical que hemos vivido. Yo estoy totalmente de acuerdo que esto es un cambio espectacular. porque nos ha permitido conectarnos y eso nos da fuerza absolutamente a todos. Como decía nuestro amigo Da Vinci, creo que estamos en un cambio de época, no estamos en una época de cambios y la suerte es que nosotros estamos viviendo esta gran revolución, esta gran época. Si a todos estos cambios le sumáis la tormenta financiera en la que estamos, además una tormenta en la que venimos de esto, venimos de navegar a toda popa, viento a toda popa, había viento para todo el mundo, todo el mundo navegaba, venga viento, 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 de repente se acaba el viento, tú te plantas ahí en medio del océano y dices, anda, pero si estoy en medio del océano y ya no hay viento. ¿Qué hago? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué opciones tengo? Estoy en medio del océano y se ha acabado el viento. Primera opción, espero que vuelva el viento. Segunda opción, me pongo a llorar. Tercera opción, me dejo llevar por la corriente. Cuarta opción, me pongo a remar. Yo creo que la mejor opción es la D. No sé si pedir aquí el comodín del público. Hay mucha gente que, por increíble que os parezca, está todavía esperando que vuelva viento, está todavía despistada, esperando que le lleve la corriente, o está llorando. Eso no nos va a servir para nada. Como no os pongáis a remar, os van a salir agujetas. Yo creo que esta es la única manera, y además es que lo he experimentado en mis propias carnes, que esto es lo duro de decir, esto lo estoy diciendo yo ahora. Y como decía el señor Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener exactamente lo mismo. Tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas, y además de una manera radical. Y eso pasa necesariamente por innovar. Y alguno me dirá, ya, pero ¿cuándo hay que innovar? Pues hay dos momentos muy claros en los que hay que innovar. El primer momento, cuando las cosas van bien. El segundo momento, cuando las cosas van mal. Alguno estará pensando, hombre, esto está cogido un poco con pinzas. No, también lo he experimentado en mis propias carnes. Una de las empresas que yo tengo es una empresa de eventos. Llevábamos en exclusiva el club de la comedia, el show de televisión. De repente todo el mundo empezó a vender lo mismo, pero sin licencia. De manera que nosotros éramos los únicos legales que pagábamos royalties. Encima éramos los más caros. Tuve la ocasión de tomar un café con un presidente de una multinacional y me dijo, More, siempre que te arruinas hay alguien a tu lado que se forra con tu desgracia. Y yo le dije, lo entiendo, pero entonces ¿qué hay que hacer? Y me dijo, hazlo tú. O sea, no te esperes a que lo haga otro. Hazlo tú. ¿De qué sirve afanarte a un modelo de negocio que ya está caduco cuando ves que hay otro que lo está haciendo y te va a robar la merienda? Simplemente hazlo tú. Y me dijo una frase que yo he utilizado mucho desde entonces y es que todos los problemas se convierten en oportunidades de negocio. Que esto es una cosa que quizás sea una frase muy manida en tiempos de crisis, pero os aseguro que funciona. Yo lo que digo es, si se teñemos el coche, ya lloraremos, pero antes aprovecha para hacer una barbacoa. Mucha gente me dirá, ¿se puede demostrar esto? Se puede demostrar de una manera empírica. Me gustaría... Alberto, además lo voy a demostrar contigo. Si no te importa, acércate un segundo, por favor. Quiero que me digas qué ves aquí. ¿Qué ves aquí? ¿Qué pone aquí? Es un papelito. Cógelo, cógelo. Examínalo, ¿qué pone? Problemas. Problemas. Entonces, Alberto, aquí delante de todo el mundo voy a convertir estos problemas en oportunidades de negocio para que luego digan que no se puede demostrar. Atención, lo voy a hacer muy despacito. Como dijo mi profesor de Araquiri, muy atentos porque no pienso repetirlo. Dolo un poquito por la mitad. Otro poquito. Y ahora vas a ver como poco a poco los problemas se van convirtiendo en oportunidades de negocio. No te lo vas a creer. Primero van a cambiar de color, luego van a cambiar de tamaño y por último de valor. Y créelo, ¿no? Aquí tenemos un auténtico billetaco de 20 euritos. Este era mío. Gracias. Alberto, guárdatelo que es el único beneficio que vas a tener aquí en el TED. Mucha gente cuando hago esto se quedan preocupados como diciendo ¿Este tío pierde dinero? Bueno, es tradición familiar. Mi hermano, por ejemplo, está en la cárcel por hacer billetes de 27 euros. Tú eres gilipollas billetes de 27. Dice, tío, 20 el papel, 5 la tinta, algo me tenía que ganar. ¿Me entiendes? Aquí tenemos un ejemplo de una persona que gracias a un problema busca una gran oportunidad de negocio. Me estoy refiriendo a este señor de aquí. Esto que veis aquí es un radar en Alemania. A este señor le ponen una multa. Después del consiguiente cabreo se da cuenta que al lado de la foto de su coche multado hay otro coche aparcado. Y él piensa estar ese coche siempre ahí, como era un pueblo muy pequeño, él decidió acercarse al radar, vio que el coche no estaba y automáticamente identificó un hueco. ¿Qué hizo? Como este señor tenía una tienda de fotografía, llevó un cartel de la tienda de fotografía al lado del radar. ¿Qué consiguió? Que cuando a ti te llegue la multa a casa, lo que tú ves es tu coche multado y al lado hay un cartel que pone Si quiere fotos más baratas, llámeme a mí. No me digáis que esto no es buscar una oportunidad. Hay un proverbio árabe que dice que el que quiere cambiar siempre tiene una razón y el que no siempre tiene una excusa. Creo que es una verdad como un templo. He tenido la oportunidad de entrevistar como a 100 empresarios de éxito por toda España y entre todos hemos identificado una serie de excusas que son las que pone la gente a la hora de no innovar. La primera excusa que pone la gente La tecnología no va conmigo. ¿Usted qué sabe hacer? Yo sé montar a caballo. Eso está muy bien para ir a Águila Roja o el Señor de los Anillos. Pero estamos en el siglo XXI. No digo que la tecnología sea fundamental para innovar, pero ayuda un montón. Así que hay que predicar con el ejemplo. Creo que de todos los jefes del IBEX hay muy poquitos en las redes sociales. Que se pongan las pilas. La siguiente excusa que pone la gente es esta que veis aquí. A mí eso no me afecta. Todo nos afecta, queramos o no. Fijaros en el siguiente ejemplo. El 17 de diciembre del 2010 un chaval en Túnez llamado Mohamed Bouazizi de repente le vuelca un carro de fruta a la policía, se inmola y como consecuencia toda la población de Túnez se alza inmediatamente contra Ben Ali a través de Twitter y de Facebook. Lo derrocan. El movimiento pasa inmediatamente a Egipto que llevaba 30 años en el poder Mubarak. Y todo ese movimiento se extiende a toda la cuenca mediterránea en países como Túnez, Egipto, Marruecos, Argelia, Libia, Arabia Saudí, Yemen, Oman, Siria, Jordán y Bahrein en toda la península alabiga y como consecuencia todo el turismo que iba directamente a los países árabes se desplaza a Canarias. Como siguen las revueltas en Libia, el precio del barril de petróleo, porque es uno de los principales países exportadores de petróleo, sube alarmantemente. Y entonces el gobierno español decide limitar la velocidad a 110. Y esa es la razón por la cual llego tarde a todos los lados. Luego todo nos está afectando. Otra excusa que pone la gente. Ya está todo inventado. Mentira, está todo por inventar. Ahí tenéis ese ejemplo. Un día un señor se hizo un corte y dijo ¿Por qué me tengo yo que poner una tirita para blancos siendo yo negro como el tizón? ¿Qué hizo este tipo? Sacó una tirita para él, para su mujer que no era tan negra. Y ya sacó toda la gama asiática. Mucha gente me dirá ¿Era evidente? Sí, pero se te tenía que ocurrir. Otro señor se dio cuenta de que los pobres también se mueren. Inventó los ataúdes reciclables de cartón. Hoy hay un montón de empresas en el sur de España que exportan a los países en desarrollo y entre ellos a muchos países africanos. Esto es lo que yo llamo encontrar un nicho de mercado. No tengo medios. Hay mucha gente que dice No tengo medios suficientes. Ni falta que hace. La innovación es una cuestión sobre todo de imaginación. Mirar estos señores. Mucha gente dice No tienen grúa. Sí, pero tiene una cosa más importante. Tienen ganas. Y este otro que es absolutamente espectacular. Aquí veis a este señor de aquí abajo. Como lanza con una precisión meridiana un cubo lleno de hormigón recién descargado al señor que está arriba. Muchos me han preguntado ¿Dónde está grabado esto? Digo, no lo sé, pero en España seguro que no. Ya vendrán tiempos mejores. ¿Y si no vienen? Esto es el botellón en Santiago de Compostela. Un señor no podía luchar contra el botellón. Facturaba cero. Estaba a punto de la ruina. ¿Qué hizo? Fue a hablar con los chavales. Y les dijo ¿Por qué no hacéis botellón en mi local? A cambio de 5 euros os dejo techo, camareros, música, hielos y servicio. Los chavales dijeron sí. Pasó de vender copas a vender espacio. Hoy es uno de los días más rentables de su negocio. Soy demasiado pequeño. ¿Por qué? Porque venimos acostumbrados a esto. A que el pez grande se come al chico. Esto ya no es así. Esto es así. El pez rápido se come al lento. Ese es el guepardo. El animal más rápido sobre la superficie terrestre. Esa misma cara de tonto se le han quedado a muchas empresas que no sabían reaccionar, no han ido rápido. Ya llega una empresa pequeñita y se les ha comido la merienda. Dos amigos, tienda de campaña. Sale uno de ellos al alba y de repente se encuentra un oso feroz de dos metros. El tipo se queda petrificado y le dice al amigo No salgas. ¿Qué hace un español cuando otro español le dice no hagas esto? Lo hace. Se quedan allí los dos petrificados y de repente el primero empieza a calzarse unas zapatillas de deporte y le dice el segundo No sea ridículo, pero ¿tú crees que con unas zapatillas vas a correr más que el oso? Dice no, me basta con correr más que tú. Así que si os dicen que vuestro sector está mal, no os lo creáis. Dormir con zapatillas de deporte. Y esta que la ponemos todos. No te puedes imaginar aquí lo difícil que es innovar. He dejado los puntos suspensivos para que pongáis vuestra empresa, vuestra unidad de negocio, vuestra familia, el país o lo que os dé la gana. Siempre nos pensamos que somos el ombligo del mundo. Es mentira. Yo lo que digo es, innovar es una cuestión de actitud. Tú puedes estar como están estos diciendo esto no va conmigo o directamente puedes estar atento. Obviamente yo creo que esta es la solución buena. Hay que estar muy atento para innovar. El otro día me preguntaba en una entrevista ¿cuál es tu lema en la vida? Pues este es mi lema. Hay que hacer todos los días algo que no te apetezca. Yo empecé, vine a estudiar informática. Cuando ya me iba muy bien y iba a ser ingeniero informático lo dejé en el último curso. Dije a mis padres, papá, voy a ser mago. Drama familiar. Mis padres funcionarios. Ateos. ¿Sabéis que los funcionarios no creen en Dios? Porque saben que no existe una vida mejor. Tú terminas la carrera, tú terminas la carrera. Cuando me iba fenomenal de mago me hice cómico. Cuando ya me iba fenomenal de cómico empecé a montar empresas. Un día me llamaron y me dijeron ¿te apetece dar una charla? Me daba pánico, pavor. Dije que sí. Hoy la mitad de mi actividad son conferencias y formación. Jamás lo hubiera pensado. Esto hace cinco años no existía. Creo que es una máxima absoluta. Hay mucha gente que me dice también ¿hay alguna fórmula mágica para innovar? Sí la hay. Celosamente guardada bajo llave durante muchos años por las mentes más inteligentes de este planeta. Hoy os la voy a revelar a todos vosotros. Muy atentos. Ahí está. Algunos dirán ¿esto es lo de Einstein? Es muy parecida. Es esta. MEC. Mueve el culo. No hay otra. Esto que veis aquí es 3M. Es una de las empresas más innovadoras del mundo. Ese ejemplo absoluto os recomiendo que veáis la web. Bueno pues todos conocéis y no conocéis 3M conocéis todos el post-it. Notas reposicionables. Que son estas notas que se ponen para no olvidarte del nombre de las cosas. El post-it fue inventado por un señor que se llamaba Art Fry. Le costó mucho llegar desde la invención hasta que se implantó dentro de la empresa. Tuvo que luchar y tuvo que lidiar. Y él tenía una frase que a mí me encanta. Decía que hay que besar muchas ranas antes de conseguir un príncipe. Creo que también es una grandísima verdad. Nadie nace innovado, nadie viene innovado desde casa. Es un esfuerzo pero creo que estamos en disposición de hacerlo y que con todo lo que hemos hablado hoy aquí podemos llegar a construirlo. Y me vais a permitir que termine con daros una pequeña historia. Es la historia de un millonario que tiene una fiesta en su casa. De repente el señor dice que pare la música. Aquel de vosotros que consiga atravesar la piscina que está llena de cocodrilos y de caimanes. Le daré las llaves de mi casa, mi jet privado y mi barco. De repente un joven se tira a la piscina, empieza a luchar contra los animales. Aquello parecía una escena de Tarzán. A los diez minutos sale el tipo con la ropa totalmente cosida, dentelladas, hecha jirones. Se le acerca el señor, un aplauso, pasión cerrada. Dice, joven, ¿es usted el paradigma del valor? Dígame cuándo quiere las llaves de mi casa. Dice, no gracias, yo ya tengo una casa muy bonita. Dice, mi jet privado. Dice, me da miedo volar. Mi barco. Dice, mi padre tiene un astillero. Dice, entonces, ¿usted qué quiere? Dice, yo, encontrar al cabronazo que me ha empujado a la piscina. ¿Y por qué me gusta mucho este cuento? Porque creo que deja una moraleja muy buena y es que somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Lo que hace falta es que nos den un pequeño empujoncito. O como decía Maradona, en la vida todo es ponerse. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.